Las especies exóticas invasoras son plantas, animales, hongos y microorganismos que las personas llevan más allá de sus límites naturales de distribución y que luego de establecerse invaden el nuevo ambiente. Hoy se encuentran en todo nuestro territorio, afectando la biodiversidad, la economía y la salud pública. Algunas de estas especies tienen una enorme capacidad de expansión y casi no tienen barreras que las detengan. Algunas invasiones biológicas comienzan con la liberación de una mascota. Hay pocas cosas más simbólicas que abrir la jaula de un ave para que recupere su libertad perdida. Sin embargo, este puede ser el origen de una invasión biológica de profundos impactos sobre la economía, la salud y el ambiente. El estornilo pinto es una especie de ave originaria de Europa y Asia que se encuentra dentro de las 100 especies más invasoras del mundo. Su capacidad para expandirse es extraordinaria. En 1987 se identificó un pequeño grupo en la ciudad de Buenos Aires. Luego fue encontrada en Entre Ríos y Santa Fe, pero la invasión no se detuvo. En los últimos 10 años aproximadamente se empezaron a observar nuevos focos aislados en distintas provincias. Bueno, y actualmente lo tenemos en Córdoba, en La Pampa, en Tucumán, Chaco, Mendoza, San Juan, San Luis. Los estorninos nidifican en huecos de árboles, nidos de pájaros carpinteros, de horneros y otras cavidades naturales o artificiales. En el parque Pereira Iraola, en la ciudad de La Plata, ya es la especie más abundante entre las aves que nidifican en huecos. Los ornitólogos creen que puede desplazar las especies autóctonas por competencia. El estornino no construye su propia cavidad, pero otras especies como los carpinteros sí lo hacen. En ese caso, el estornino puede desplazar a una pareja de carpinteros que se esté reproduciendo dentro de un hueco y obtener ese lugar como nido. También puede utilizar estructuras, construcciones humanas, como techos, huequitos que se encuentran bajo las tejas de las casas o en caños en las paredes, postes de luz. Bueno, prácticamente cualquier tipo de hueco puede ser utilizado para nidificar por el estornino. Los estorninos forman bandadas numerosas. En la ciudad de La Plata, cuando las aves se posan para dormir, generan una serie de impactos bien conocidos por los vecinos. Un día era tremendo, tipo seis y media de la tarde, eran bandadas inmensas que giraban en el cielo y empezaron a aterrizar acá en todos los árboles. El ruido que hacen, infernal, infernal. Realmente hasta en un momento te daba miedo. Y bueno, después lo peor era a la mañana siguiente lo que eran las veredas. Una suciedad tremenda, con hidrolavador había que lavar las veredas. Además del impacto en las ciudades, los estorninos están comenzando a ser una amenaza para algunas actividades productivas. En otros países, donde también son invasores, generan pérdidas multimillonarias cuando atacan cultivos de cereales y frutales. Y acá, bueno, si bien todavía no se produjeron grandes impactos, vamos camino a eso. Ya el estornino se encuentra en zonas como Mendoza, San Juan, donde existen grandes extensiones de olivares, de viñedos, que son cultivos que a los estorninos les gusta mucho y que es cuestión de tiempo para que empiecen a consumirlos y que se empiece a notar el daño. La invasión de estorninos en nuestro país es una realidad y sus impactos pueden ser severos. Los métodos para evitar los daños son costosos, requieren un seguimiento a largo plazo y fundamentalmente, el compromiso de todos nosotros. El caso del estornino Pinto nos muestra de manera categórica cómo un gesto aparentemente inocuo, como es liberar un ave de su jaula, impacta en toda la sociedad. La invasión de estorninos llegó para quedarse, pero estamos a tiempo de evitar que se sigan generando nuevos focos de invasión. Mendoza